Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump critica el paquete de infraestructura bipartidista de un millón de dólares como una vergüenza antes de la votación clave. Critica el liderazgo de McConnell. Donald Trump criticó una vez más el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de un billón de dólares antes de una votación clave. Será muy difícil para mí respaldar a alguien lo suficientemente tonto como para votar a favor de este acuerdo, dijo. El líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer de Nueva York espera avanzar en la legislación el sábado. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, criticó el sábado el paquete de infraestructura bipartidista de un millón de dólares que los negociadores del Senado han pasado meses preparando delicadamente. Horas antes de una votación esperada para promover el proyecto de ley, Donald Trump calificó la legislación como una vergüenza y le pidió al líder de la minoría republicana Mitch McConnell de Kentucky que impulsara un mejor acuerdo. A una declaración del Pact Safe America de Trump, el expresidente acusó a los republicanos del Senado de aceptar la agenda demócrata y les advirtió que lo piensa dos veces antes de aprobar este terrible acuerdo. El proyecto de ley de infraestructura de J. Biden es una vergüenza, dijo Donald Trump en su mensaje de apertura. Si Mitch McConnell, fuera inteligente, de lo cual no hemos visto evidencia, usaría la tarjeta de límite de deuda para negociar un buen paquete de infraestructura. Donald Trump, que no pudo asegurar un paquete de infraestructura mientras estaba en el cargo, dijo que los legisladores no tenían tiempo suficiente para leer la legislación en su totalidad. Este es un proyecto de ley de 2.700 páginas que nadie podría haber leído. Habría necesitado tomar cursos de lectura rápida, dijo. Es un regalo para el partido demócrata, un cumplido de Mitch McConnell y algunos Rino que no tienen idea de lo que están haciendo. El expresidente puso en aviso a los legisladores republicanos diciendo que el proyecto de ley se utilizará para el partido republicano en las próximas elecciones de 2020 y 2024 y advirtió que será muy difícil para mí respaldar a alguien lo suficientemente tonto como para votar a favor de este trato. Los legisladores republicanos que ayudaron a negociar el proyecto de ley, incluidos los senadores Mitt Romney de Utah y Lisa Murkowski de Alaska y el senador retirado Bob Perlant de Ohio, han buscado durante mucho tiempo el consenso bipartidista sobre el tema. Estoy segura de que lo que el expresidente tiene que decir influye en el pensamiento de muchas personas, pero 18 republicanos se inclinaron por apoyar la consolidación, dijo Romney en Insider, refiriéndose a un paso de procedimiento que avanza el proyecto de ley de infraestructura. No estoy seguro acerca de la naturaleza de sus objetivos, dijo el senador Bill Cassidy de Luisiana, otro negociador republicano, en una entrevista reciente con Insider, refiriéndose a Donald Trump. De alguna manera dice que es una victoria para Biden, pero yo lo veo como una victoria para el pueblo estadounidense. Perlant se acercó recientemente a Donald Trump en busca de apoyo para el plan, señalando que la legislación no rescindió el precio del proyecto de ley de reforma tributaria del 2017 del partido, pero el expresidente hasta ahora no se ha movido. Espero que el presidente Trump al final lo apoye, dijo Perlant a los periodistas a finales del mes pasado. Voy a tratar de mantenerlo informado de lo que estamos haciendo, porque creo que es importante que sigamos siendo bipartidistas. No es una victoria de uno u otro partido, en mi opinión, es una victoria para el pueblo estadounidense. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer de Nueva York, ha programado una votación el sábado por la tarde para poner fin al debate sobre el proyecto de ley de infraestructura. Con los senados 50-50 en el proyecto de ley de infraestructura sujeto a reglas obstruccionistas, Schumer debe mantener a los 50 de su grupo y asegurar al menos 10 votos republicanos para alcanzar un umbral de 60 votos para avanzar en la legislación. Hasta el momento, 18 republicanos del Senado, incluido Mitch McConnell, han manifestado su apoyo al proyecto de ley y aprobó la Cámara Alta. Un análisis de la Oficina de Presupuestos del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés, publicado el jueves, reveló que el proyecto de ley agregaría 256 mil millones de dólares al déficit durante los próximos 10 años. Pero Portland y la senadora demócrata Kirsten Sinema de Arizona pidieron la aprobación del proyecto de ley, lo que indica que el CBO utilizó diferentes cifras en sus cálculos. El nuevo gasto, según el proyecto de ley, se compensa mediante una combinación de nuevos ingresos y ahorros, algunos de los cuales se reflejan en el puntaje formal de la Oficina de Presupuestos del Congreso y algunos de los cuales se reflejan en otros ahorros e ingresos adicionales identificados en las estaciones, ya que la Oficina de Presupuestos del Congreso está limitado en lo que puede incluir en su puntaje formal, dijeron los senadores en un comunicado. Los demócratas apuntan a impulsar un proyecto de ley de infraestructura humana de 3.5 billones de dólares a través de procesos de reconciliación presupuestaria, que solo requiere una mayoría simple para su aprobación. Entre otras noticias, el Senado despeja un obstáculo procesal clave en el proyecto de ley de infraestructura. El receso programado para los legisladores se retrasa con la esperanza de que la medida pueda aprobarse el lunes o martes. El Senado eliminó un obstáculo de procedimiento clave en el proyecto de ley de infraestructura bipartidista, presionando la aprobación de ley el lunes o martes. El Senado votó 67 a 27 sobre una moción para invocar la cláusula, que pone fin al debate sobre el proyecto de ley masiva y permite una votación final por parte del Senado en los próximos días. El Senado ha estado votando esta semana una serie de enmiendas a la legislación que invertiría fuertemente en las carreras y carreteras del país. Transporte público, sistema de agua y banda ancha. Hay muchas enmiendas pendientes que son importantes, que mejorarían esta legislación y merecen votación antes de que se les pida al Senado que vote sobre la aprobación final de este proyecto de ley, dijo el sábado el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky. La programación incluye 550 mil millones de dólares en nuevos gastos para construir carreteras, transporte público y otras prioridades del presidente Joe Biden, lo que inyectaría una ganancia inesperada de dinero en una serie de proyectos de transporte que durante mucho tiempo ha contado con el apoyo de ambas partes. El sábado la vicepresidenta Cámara Harris se reunió por separado con los senadores Maggie Hanson, demócrata por New Hampshire, John Tester, demócrata por Montana y Annie Klobuchar, demócrata por Minnesota y Tom Carter, demócrata por Delaware, según un informe de la Casa Blanca oficial. Durante sus conversaciones, la vicepresidenta discutió el proyecto de ley de infraestructura bipartidista y aplaudió a los esfuerzos para aprobar esta legislación histórica. Daniel habló sobre la importancia de que el Congreso apruebe la legislación sobre el derecho al voto, según el funcionario. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, ha dicho repetidamente que el Senado permanecerá en sesión y contará el receso de agosto, que está programado para comenzar este fin de semana, para completar la aprobación del proyecto de ley de infraestructura y una resolución presupuestaria que precede al trabajo en ese billete esperado de varios millones de dólares. Depende de mis colegas republicanos cuánto tiempo lleve, dijo Schumer el sábado. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.